La Moneda Hola, bienvenidos al Centro Cultural La Moneda. La invitación que les voy a hacer hoy es hacer un viaje por el Antiguo Egipto. Un viaje de más de 2.500 años en el que vamos a poder conocer y celebrar una de las civilizaciones más importantes de la humanidad. Iniciamos nuestro viaje con Japi, Dios del Nilo. Año a año, los egipcios veneraban a este dios para subsistir durante todo el periodo del invierno. Es por eso que la representación de Japi es uno de los dioses más importantes en la religión del Antiguo Egipto. Continuamos con esta pieza de un matrimonio de la clase alta de Egipto. Como pueden observar, sus semejanzas son evidentes. Las pelucas, los vestidos y el maquillaje implicaban que la sociedad de Egipto era una sociedad bastante igualitaria, a diferencia de otras civilizaciones. Mujeres y hombres tenían distintas funciones, pero ninguna más importante que la otra. Simplemente distintas. ¿Reconocen a este personaje? Ramsés II. Probablemente uno de los faraones más importantes del Antiguo Egipto. ¿Cómo podemos reconocerlo? Por dos elementos. Siempre un faraón va a tener una corona, que se llama Némes, y una barbilla, que va a determinar que era la representación de un rey de Egipto. Esta es la estela de un escriba real. El escriba era un personaje fundamental en la sociedad egipcia. Eran los ojos y los oídos del faraón. No cualquier persona podía ser un escriba. Era una persona que estaba en la élite de la pirámide jerárquica social y, por lo tanto, tenía muchos privilegios. Esta pieza estaba en la tumba de un escriba. Por un lado, vamos a observar al escriba alabando a Ra, dios del sol, y a Osiris, dios del inframundo. Iniciamos este viaje con Japi, el dios del Nilo. En un paisaje donde predominaba el absoluto desierto, el Nilo se transformó en un dios, fuente de riqueza, comercio y, por supuesto, alimentación. Es por eso que, año a año, todos los egipcios adoraban a esta representación, el dios Japi.